¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta a las águilas de la América en contra de Olimpia. Deja ahora mismo tu buen like si crees que la América vencerá a la Olimpia. Amigos, quédense hasta el final de este video les diré cómo ver el partido entre América y Olimpia totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que sean suscritos, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que traeremos en directo este gran partido. Y también, ¿por qué no? Comenta desde qué ciudad o país es que apoyas a la América o a la Olimpia. Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios. Si comentas, te mandaré un saludo en mi próximo video. Y bueno cracks, partidazo que tendremos el día de hoy amigos, cuando el equipo de Olimpia busque aprovechar su condición de local y reciba en cancha del Estadio Municipal de Tegucigalpa a las Águilas de la América. Así es amigos, este partido corresponde a los octavos de final de la CONCACHAMPIONS. Y las Águilas de la América saldrán decididos a imponer su jerarquía ante el equipo hondureño. Y antes de pasar a los horarios de la transmisión de este partido, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Amigos, por un lado tenemos al equipo de la América, las Águilas llegan bastante motivadas a este partido. En la Liga MX amigos, como sabemos, son segundos en la tabla general y vienen de ganar su más reciente compromiso ante el NECAXA. Ahora amigos, en su visita al equipo de Olimpia, buscarán sacar el triunfo, imponer jerarquías y traerse el triunfo que les permita avanzar hasta los cuartos de final. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Olimpia, quien como líderes de la Liga de Honduras, vienen de sacar un triunfo en la Liga local y buscarán aprovechar su condición de local cuando reciban a las Águilas. Y bueno amigos, sin más que agregar, el partido de octavos de final de la CONCACAMPIONS entre América y Olimpia, podrás seguirlo totalmente en vivo por la señal de Fox Sports y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos, en California, dará inicio a las 7pm y ahí podrás verlo por la señal de tu DN. En Honduras, también dará inicio a las 8pm y se verá por la señal de Fox Sports. O bien amigos, si no cuentas con estos canales, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te gusta no olvides pegar tu buen like y comentar, y nos vemos con un próximo video.